Entreversos Vaya, hay musiquilla de fondo, que bien, que gustazo Vaya Has visto aquí en el directo foto Y se hace silencio en la radio Bueno, pues a Eva Ya ha venido a Uniradio varias veces Y teníamos ganas de recuperarla Rescatarla otra vez Bueno, quienes no conocen A Eva, Eva Román Eva María Román Eva May, ¿no? También Eve May También como ella en su Facebook En su figura, su página Bueno, es adicta a las artes gráficas Ilustradora, dibujante, colorista de cómic Siempre, pues, con el boli Como yo digo, con los rotuladores, con los lápices Con los pinceles en la mano Ha nacido y ha vivido en Jaén Aunque ha pasado un breve tiempo En Sevilla también Y con 18 años acabó su primer máster Y a los 19 Sus estudios superiores de ilustración A los 20 Artes gráficas en Barcelona Que ya nos hablará de esa experiencia Tras haber entrado directamente En cuarto curso, ¿no? O sea que tú, adelantada ¡Hala! Ahí te colaste Y publicaste como colorista Tu primer cómic en Estados Unidos Sí Casi nada Has trabajado dibujando en conciertos musicales Que hemos coincidido En alguno que otro, ¿verdad? Sí, sí Ese Pachi García Pachi Pachi Colaboradora como correctora e ilustradora En publicaciones de la revista Arte Jaén Desde el 2008 Regente también Una sección sobre crítica de cine en radio Santa Sadurnida y Onnoia San Sadurnida y Onnoia Eso, eso De Barcelona Y también pues ilustrando ni pop ni jazz En la revista cultural jiennense Becaria y maquetadora en el diario Jaén Colorista de cómic en proyectos como Amigos cómics e Images cómics de Estados Unidos Esos son editoriales Ah, vale, vale En proyectos, bueno, proyectos editoriales Proyectos con Amigos cómics, sí Ah, vale, estupendo Y actualmente preparas nuevos proyectos de cómics como dibujante y guionista, ¿no? Sí Ahora nos vas a hablar de eso Porque estás intentando adaptar una novela negra de hackers a cómic como guionista y dibujante Que se titula Hacker Épico Sí, así es Así es, ¿no? Bueno, Eva, hola Hola, muy buena Bueno, cuéntame eso de los nuevos proyectos Porque me tiene aquí anodada con esos proyectos Pero sobre todo, ¿desde cuándo ilustras, no? Porque es una pregunta que siempre le hacemos a los poetas ¿Desde cuándo escribes? Pues ¿desde cuándo ilustras? ¿Desde cuándo haces poesía visual? Bueno, dibujar desde que llevo el primer lápiz a mis manos Como todos Pero bueno, ya a nivel profesional Pues quizá desde que metí un poco la cabecilla en el mundo artístico A unos cinco añillos por ahí O sea, cinco años ya como de manera profesional Sí, primero empecé haciendo trabajo yo de diseño Lo típico, cuatro cosas que iban saliendo Y además en el mundo apasionante del cómic ¿Cómo ha sido eso, esa aventura? Porque en Barcelona habrás disfrutado y aprendido muchísimo de los grandes Sí, así es Así es, allí en Barcelona, bueno, una ciudad muy multicultural Y prácticamente he tenido influencia de casi todo tipo de arte Estando allí Desde teatro, música Y bueno, ya di con la escuela Joso De cómic de allí de Barcelona Que tiene a varios dibujantes bastante prestigiosos Y muy bien entendidos del cómic Y ya con ellos fue con quienes fui aprendiendo Y me metí en... Ya de lleno en el mundo del cómic Y Eva, ¿cuáles son tus referentes? Referentes concretos no tengo Voy cogiendo quizá un poco de... Veo un artista que me parece bueno Y me quedo con algún detalle que me guste Por ejemplo, como trama o como narra la historia Pues voy cogiendo cosillas de cada uno Vas cogiendo un poquito y haces tu propio... Sí Tu propia... ¿No? Tu propia... Inspiro y luego ya... Exactamente Otra forma Dile a los radio oyentes, unirradiense como yo digo Que están aquí escuchando ¿Dónde te pueden encontrar? Porque está en DeviantArt también Y bueno, tienes Twitter, tienes un blog ¿Cuál es ese blog? Ah, bueno, mi blog con que escriban evmae.lapos.com Ya me tienen Y a partir de ahí pues pueden acceder al resto de perfiles míos No, Facebook, estoy en Twitter, estoy en DeviantArt Como Evmae Sí Firmas Exactamente Eva Román, Evmae Y ahí podéis encontrar todos sus trabajos Bueno chicos, quería hacerle alguna pregunta Ya que tenéis ¿Cuándo vais a tener una ilustradora tan buena como Eva aquí en Unirradio? Una pregunta que queráis hacerle a la invitada Hombre, yo el otro día me la encontré ¿Qué pasa Eva? Hola Juanma Pues siempre le he estado preguntando que me cuente Esa experiencia en Barcelona Esa ciudad tan grande Bueno pues Fue una experiencia breve pero intensa Porque estuve unos nueve mesescillos allí Y bueno, fue prácticamente todo el día Si no estaba dibujando y estaba estudiando O me ponía a trabajar en alguna cosa, no paraba No paraba Hice poco turismo Vi poco vi Barcelona Y pues visité los sitios así más claves Y quizá una de las cosas más interesantes que conocí de allí Fue gente que hacía algo parecido a lo que hacía yo aquí Dibujar en la calle y dibujar en conciertos Pues allí me encontré a más gente de este gremio Y fue bastante Además que tiene que ser Yo cuando te veo ilustrar conciertos Tiene que ser complicado Porque yo lo pienso Digo que tiene que ser muy buena Porque claro Tiene que ser algo muy complicado No es lo mismo tú en tu casa Pues aquí borro, aquí Algo más rápido Porque yo creo que tú lo haces Y lo enseñas directamente cuando acaba el concierto Se lo enseñan los artistas Y claro Tienes que enseñar algo en condiciones Si no aquí O lo haces muy bien y dices Pero si me ha sacado mejor que lo que estoy yo aquí Esto es muy bueno O madre mía, así soy yo ¿No? ¿Qué anécdotas puedes contarnos sobre esto de la ilustración? ¿Se puede llamar rápida, no? Sí, bueno Dibujo rápido, ¿no? Sí ¿Qué puedes decir? Sí, en directo En directo ¿Anécdota de algún artista que nos haya gustado? O que, no sé O algo raro que hayas podido observar O gracioso, no sé, anecdótico No sé, no sé Bueno, quizás lo más anecdótico siempre viene Pues después del concierto Cuando trato ya con ellos Y nos conocemos Coincide que como somos artistas Aunque estemos Soy, soy artista Aunque estemos Pues Aunque yo dibuje y ellos toquen música Sean diez diferentes artes Sí Pues Acabamos contando un lenguaje muy parecido Prácticamente lo mismo Pero con medios diferentes Y bueno Ponemos puntos en común Y Bueno, la filosofía de vida que tenemos los artistas Es bastante parecida Es vivir entregados para eso Y te levantas por la mañana Te acuestas por la noche O de madrugada Sí, sí Cuando viene la inspiración No hay hora No hay, no hay Y bueno No sabría que contarte así Algo así Algo así anecdótico Te he tratado con tantos músicos Y Paki está ahí en el chat Dice que miremos la cámara Que los sobrinos Están disfrutando mucho el programa Y que quieren vernos las caras Así que Ahí la cámara Hola Paki Hola sobrinos de Paki Y saludamos a todos Los que está ahí en el chat El cana Bueno, bueno Ok Paki, Pedro Iba a decir castillo de verso Eso somos nosotros Qué tontica Y que mandemos besos Besos A Cintia Hola soy Cintia La sobrina de Paki Pues muchos saludos a todos Seguro que están disfrutando mucho Y quién sabe Quién sabe Eva Si de aquí unos años Serán grandes ilustradores O ilustradora Pues yo lo invito Por supuesto Bueno pues Yo antes de que se ve Bueno se va a quedar aquí Antes de que se vaya Eva Le vamos a hacer un juego Un juego en el que a nosotros Siempre a todos los invitados Le hacemos un jueguecillo Muy sencillo Que simplemente Que nos digas Si fueras Qué serías Por ejemplo Si fuera a ser un color Qué color serías Eva Ya que tú ilustras Pues qué color serías El que más te guste O el que más rabia te dé Quizá el magenta Venga Y si fueras un lugar Cuál serías París Oh Oh la la J'etern ¿Cómo lo habéis? Je m'appelle Rosalie ¿Y tú? Je m'appelle Eva Oh Eva Qué bonito París Tenemos que irnos todos a París A París No a París Bueno bueno También algún día ¿No? Bueno Algunas se le va a pasar la rosa Y no me No me quiero Bueno Eva Si fueras un perfume Un olor ¿Cuál serías? Quizá el jazmín El jazmín Un olor muy Muy interesante Si fueras un libro Ilustrativo De cómics ¿Cuál serías? Madre mía ¿Alguno de BMAI? Bueno esa no la conoces Nueva ¿No? No sé qué Ya tiene muchos años De experiencia Quizá si me Ligara más bien Con un artista Que con Que con el libro Sería con Alex Rock Interesante Está Muy bien Bueno y si fueras Un programa de radio De uniradio Jaén ¿Cuál serías? Quizá Gatillo Verso Andá va Es una pausa Bueno bueno Eva Que es un placer tenerte Que esperemos Que esos proyectos Que tienes Sobre Este cómics Que hemos dicho antes Vamos a ver Repetimos Hacker épico Bueno háblanos un poquito De ello Bueno Ahora mismo Lo que estoy haciendo Es adaptar Una novela Que ya ha salido Con Zero X World Que es una Una editorial de Madrid Estoy trabajando Con el libro ese Y Ya tengo hecho Mi guión De cómic Y ahora ya Dibujar Y dibujar Un trabajo duro ¿Verdad? Sí Pero seguro Que el resultado Merece la pena Y que estamos deseando Que el proceso Ya sea rápido Y poder ver ese libro Ese cómic ilustrado Todo se andará Pues bueno Ya mismo tenemos A Iben Mai Con su Aquí está Con su Hacker Épico Que épico Suena Un librazo Un librazo Muchas gracias Eva Por estar con nosotros Unos minutos Aquí en Unirradio Jaén Castillo de Versos Y hablarnos de tus ilustraciones De tus proyectos Y de ti Gracias a vosotros Un placer ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.